Cualquier cambio de temperatura, en el resto del mundo un grado más o un grado menos significa ponerse un buzo o salir en remera. En la Antártida un grado más o un grado menos indica que hay hielo o que no hay hielo. Hoy vamos a emprender una aventura hacia la Antártida para conocer este territorio inhabitable y entender por qué sin él no podríamos vivir. El viaje comienza en Argentina, pero bastante más al sur. Catalogado como la ciudad del fin del mundo, Ushuaia es el último pedacito de tierra que vamos a pisar antes de embarcarnos en esta aventura hacia los confines de la tierra. No sé, soy emocionada, soy nerviosa. Pero la cosa recién comienza. El viaje consta de dos días de navegación, pasando por uno de los mares considerado el más peligroso del mundo. El pasaje de Drake. El barco sube y baja, sube y baja, y uno quiere que pare, pero no va a parar. Nuestro compañero en esta expedición va a ser el Ocean Victory. Es un barco pionero en la ecología, preparado especialmente para viajes a los polos. Y cuando menos queríamos acordar, ya estamos arriba del barco. Bueno, ya estamos llegando a las habitaciones acá. La maleta, ya nos trajeron todo. La maleta mía, la de costón. Wow. Wow, miren, encima tenemos el balcón acá al lado. Y lo curioso es que, miren, acá hay una especie de secador, porque parece que el último viaje que hicieron estuvo bastante movido en el pasaje de Drake, así que ya de entrada nos están metiendo miedo, me parece. Bueno, esta es nuestra próxima casa para los próximos 10 días, así que más contentos nos podemos estar. Vamos a ver qué onda alrededor de este barco, que parece chiquito, pero es bastante grande. Y a probar la cama, obviamente. A este viaje también se sumó Ira, un filmmaker español que nos va a estar acompañando. Listos, a la aventura. Me encanta, me encantan estos viajes donde hay fotógrafos, hay creadores y vamos a hacer cosas épicas, eso es lo mejor. Wow, ya nos estamos yendo. Estamos por decir adiós. El último adiós a la ciudad de la civilización. En 10 días ya nos vamos a volver a ver. Chau, chau, Ushuaia. Ahora nos vamos. Dale, Antártida. Ya, ya nos fuimos. Adiós. Ya nos vamos, eh. Miren, ayer no pude dormir bien porque estaba muy emocionado por lo que iba a pasar hoy. Pero bueno, vamos a cumplir un sueño. Wow, no puedo creer que estamos haciendo esto, eh. Qué locura. Ya llevo el día. Le tengo una fe que va a estar excelente. Y es loco porque la gente que ya se acostumbró a ver videos de viajes en este canal y ya me vio hace mucho viajando, realmente la gente que me conoce sabe que uno de mis sueños más grandes siempre fue venir a la Antártida. Es más, tengo un papel acá donde dice uno de los mis sueños a corto plazo en estos próximos cinco años y era venir acá. Así que realmente es un sueño que estoy cumpliendo personalmente. Dale, en serio, mirá lo que es nuestro paso por el canal de Beagle. Atardecea hermoso. Las dos vistas Argentina-Chile. Qué hermoso, eh. Qué increíble. Como que no me da tan buena espina cuando veo que todo está enganchado con correo. Bueno, nos acabamos de tomar la pastilla porque ya en unas horitas entramos al pasaje de Drake y ya la verdad es que me empiezo a sentir un poquito mareadito, un poquito de una sensación rara. El cuerpo ya se nota que está pasando por algo. Igual está todo súper calmo, pero yo me siento como raro. Sí, como que ya el cuerpo sabe. Como que si te mueves muy rápido entonces ya se nota algo. Algo extraño que no puedo explicar. Bueno, muy buenos días. Acá vamos a amanecer. Nuestro primer día por el pasaje de Drake que aunque a usted no le parezca que se está moviendo, yo lo siento bastante. A mi alrededor no se ve, pero yo lo siento. Creo que la sensación más parecida que puedo explicar este sentimiento es como si fuera una montaña rusa, como que sube y baja y el cuerpo siente eso. Ya nos tomamos la pastilla, ya estamos un poco como cansaditos. Creo que ese sería como el efecto secundario. Hoy va a ser todo el día de navegación que van a ver diferentes tipos de charlas, de instrucciones, porque estamos yendo a la Antártida. O sea, no es que estamos yendo a cualquier lugar. Estamos yendo a la Antártida y es un ecosistema muy sensible. ¿Saben lo complicado que es caminar a veces acá? Hay que tener cuidado. ¿Cómo estás para caminar? Un poquito difícil y más con ese sueño. Lo que se van a dar cuenta es que en cada esquina hay como bolsitas de cartón para la gente que vomita. Ya había varios ya caer y eso que dijeron que ahora está bastante tranquilo. Yo no me imagino si ahora está tranquilo cómo sería cuando está fuerte. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es como limpiar todas las cositas que vamos a sacar porque es un ecosistema muy delicado. Entonces no podemos ingresar bacterias, virus, cositas que obviamente nosotros traemos. Entonces todo tiene que estar súper limpio. Gorros, cámaras, todo, todo lo que vayamos a llevar afuera. Pero antes de llegar hay que saber unos datos muy interesantes. La Antártida es el cuarto continente más grande del mundo, superando Oceanía y Europa. Al estar tan abajo, la Antártida puede estar en completa oscuridad por un mes o completa luz como ahora es en verano. Y por esa razón se necesita una ayudita para dormir. La verdad es que me siento fatal y necesito llegar. Hasta mañana. Buenos días. Bueno, el clima del día de hoy amaneció exactamente igual que ayer. O sea, se mueve bastante el barco, pero tampoco es una tragedia. Se puede resistir, se puede aguantar. El barco sube y baja, sube y baja. Y uno quiere que pare, pero no va a parar. Lo interesante es que nos dijeron que hoy a partir de las 3 de la tarde ya no estamos como metiendo a la Antártida. Por lo menos vamos a poder ver los primeros glaciares. Así que eso me emociona un montón y ya me da muchísimas ganas de arrancar el día a full. Estamos que llegamos, estamos que llegamos. ¿La vida del qué? Del filmmaker es muy difícil porque tienen que tener energía cuando nadie tiene energía. Y yo solo quiero dormir y no puedo porque soy la filmmaker. No sé si era la impaciencia o el nerviosismo de que estábamos por llegar, pero no podía dejar de mirar al mar. Aprovechamos este tiempo de navegación para compartir con los expertos a bordo y que nos cuenten qué nos podía esperar en esta expedición. Antártida es uno de los lugares más especiales que vas a visitar. Es diferente de lo que muchas personas imaginan que sea. Cuando buscas otras destinaciones como el Taj Mahal o el Great Wall de China, hay tanta información en el que ya estás preparado para hacerlo cuando llegas. La Antártida todavía tiene información limitada y recursos limitadas en la Internet para realmente, realmente entender lo que es lo que vas a experimentar cuando llegas aquí. En el lado derecho, en el lado izquierdo, en el lado izquierdo, en el lado izquierdo. Creo que tenemos tierra a la vista, ¿eh? La frase, it's so much more than I ever expected, that is what Antarctica really is. You can never be fully prepared for it. Cuando el aná del cielo nublado se despejó en la madrugada, supe que esa era nuestra bienvenida a la Antártida. ¿Qué está sucediendo? ¡Woooh! 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 Estamos en la Antártida, yo no lo puedo creer 4 de la mañana me levanté Y miramos para afuera, todo absolutamente blanco Se ven las montañas blancas Los icebergs pasando por los costados Esto es una locura Es como que amaneces en otro mundo Y se nota la temperatura también Porque ya bajaron unos cuantos grados comparado a ayer Yo no tengo frío Yo soy una chica del hielo, de las tinieblas La verdad es que mires donde mires es espectacular No hay una vista que defraude Toda una pasada la verdad Miren eso, miren eso ¡Guau! ¿Qué había ahí? ¡Muy, qué hermoso! Literalmente acá afuera Desde la habitación la tenemos acá ¡Guau! La mejor vista Estamos yendo a la Mothroom Para cambiarnos porque ya salimos afuera Así que va a ser nuestro primer contacto con la Antártida ¿Estamos listos, Antonio? Ya estamos listos Ya nos pusimos las botas La parca Ya, ya estamos listos para salir La Antártida es el continente más frío y seco del planeta Tierra Que además está cubierto en un 95% de hielo La Antártida es un lugar donde puedes visitar y sentir que eres un explorador You can still feel like you're on an expedition Because there's so much uncertainty And there's so many unknowns When you get down here It still is not what you expected Cool All right Hey guys Sit and slide all the way up Swing your legs over And then come on to shore Okay Make sure you have your hands free ¿Quieres algo que te ayuden? Ok, parece que me No te preocupes 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 Voy a llorar Que hacía nada Vivir ahí Caminar hermoso Una locura Mirá, mira para allá Esas piedras que tienen ahí Básicamente es para construir sus nidos O sea, llevan piedritas en la boca Que eso van a llevarlos a los nidos Estamos viendo una pelea de pingüinos en vivo y en directo Qué pesa Funcionó Se han peleado Porque básicamente si uno les llega a robar una de las piedras El otro lo va a buscar y se lo toma bastante personal Si pueden observar hay unos pequeños caminos Que no están creados por humanos Sino que por los pingüinos Esas son las hileras, los pasillos Donde pasan todas las colonias de pingüinos Cuando pasan de una a otra Y se pueden observar como van bajando y demás Ahí seguimos subiendo Estamos subiendo una montañita Tenemos una vista, wow, increíble ¿Vamos? ¿Vamos? Mientras íbamos esquivando icebergs gigantes en nuestro zodiac Pudimos cruzarnos con fauna Y unas cabañas con la bandera de Argentina Ahí mismo me pregunté ¿A quién le pertenece la Antártida? La Antártida es el único continente que no tiene población nativa Y es además el único continente Que no pertenece directamente a ningún país Sino que está regulado por un tratado internacional Donde 12 países se pusieron de acuerdo De alguna forma dejaron en segundo plano Sus intereses propios y nacionales Para asociarse en este marco internacional Que prioriza la paz y la cooperación internacional científica De cara a la Antártida Bueno, llegamos a la isla Cooperville Esta tiene una de las colonias de pingüinos más grandes de toda la Antártida Y ahora lo que vamos a hacer es ir a subir por esta loma Para poder ver todas las colonias de arriba Dale con unos metritos más y ya llegamos arriba Ya desde acá se puede ver una vista espectacular Eso que ven que está todo rojo ahí No es tierra, es estiércol de pingüinos Y huele como se ve La Antártida funciona como la gran reguladora del clima del planeta Tierra Que vos y yo podamos salir a la calle en remera manga corta Se lo podemos agradecer a la Antártida Ya que esta cubierta de hielo funciona como un gran reflector De la luz del sol y lo devuelve a la atmósfera Eso se llama el efecto albedo Mediante el cual podemos enfriar un poco más la temperatura de la Tierra Y habitarla en estos 25 o 30 grados que tenemos hoy en día en las zonas tropicales Además la Antártida es muy interesante por lo que pasa abajo de lo que nosotros vemos La Antártida está rodeada por la corriente circumpolar Que funciona como la cinta transportadora de nutrientes A lo largo del océano Atlántico, Pacífico e Índico Así que básicamente la Antártida cumple la función de ser el corazón Del océano, bombea nutrientes Y podríamos decir que sus venas y sus arterias Son los océanos y las corrientes Nos levantamos con el sonido del hielo rompiendo con nuestro barco Levantarse mirando por la ventana en este lugar Es difícil de asimilar Pero la calma y el esplendor del momento Nos inspira a disfrutarlo en silencio Mira, ¿es verdad que hay que pasar por ahí? La verdad es que no sé cómo vamos a pasar por ese hueco chiquitito que hay ahí Es que no sé cuántos metros tendrá Pero supone que vamos en esa dirección Dijeron que iba a estar complicado pero que lo iban a intentar igual Así que nada, ¿acaso yo soy un espectador? Simplemente un espectador Algo que no le había avisado es que estoy probando una nueva camarita Que acaba de salir de Sony Que es la 7C2 Que básicamente es como un cuerpo parecido a la A7-4 Que saca muy buenas fotos y muy buen video Y en este viaje lo traje para probarla Porque es muy compacta, es muy chiquita Es perfecta para llevarla a donde sea Tiene una nueva característica Por ejemplo, que reconoce los ojos de los pájaros De los animales Entonces puedo tener un control del enfoque mucho mejor En este momento se ve al fondo unos icebergs Ya bastante lejos Así que voy a llegar con el 70-200 Y les voy a dejar una foto de lo que puedo estar sacando acá Bueno, esa va yo aquí normal Estoy observando aquí al frente que hay como una colonia de pingüinos Y hay un ave que parece que se quiere robar los huevos Se quedó ahí esperando el momento perfecto para poder atacar Si bien el págalo pudo robar el huevo Esta no es la mayor amenaza para los pingüinos Como si lo es el calentamiento global Esta temporada que ha pasado Hemos visto como de 5 colonias monitoreadas de pingüinos emperador 4 perdieron el 100% de sus pichones Porque el hielo se derritió antes de que pudieran generar sus plumas impermeables A pasos agigantados podemos ver los cambios que va teniendo el clima en Antártida Puedes poner una foto de los primeros años que estuve aquí En contra de la foto que tomé el último viaje Y hay grandes diferencias Hemos visto entire faces de montañas que abrieron Que used to be under the cover of very thick glaciers Different species de pingüinos having to move further south Because there's less sea ice And the water's getting warmer And that has big knock-on consequences Because some of these species are very important to other animals Is changing a lot of ways that we don't understand yet Y además como está cubierta de hielo Pero no de una capa fina de hielo como el freezer sin limpiar Sino de glaciares que tienen 4 kilómetros de espesor Todo ese aporte de agua a nuestros océanos Aumentaría el nivel del mar Y por ende pondría en peligro a todas las comunidades costeras Que en el mundo en el que vivimos son la gran mayoría Ya que dependemos de las fuentes de agua Muy buenos días gente Ahora estamos en los Zodiacs Por ver ballenas Y atrás nuestra están las ballenas Tienen que ver esto Hay una ballena jorobada Pero muy cerquita a nuestro Por lo general siempre están madre e hija Y ahora vimos una sola ¿O habían dos? Dos Hay dos, hay dos, hay dos A pocos metros de nuestro avistamiento Había una base temporal argentina Que no dudamos en bajar La base, esta base Brown Es una de las bases argentinas Que se establecieron antes de la firma del Tratado de Antártica Y estuvo ocupada de forma permanente En 1984 la dotación de la base Recibió la orden de quedarse un año más Porque no los podían venir a buscar Y ese invierno el médico de la base enloqueció Y la prendió fuego El médico terminó en la cárcel Pasando su año en vez de en la base Y la base no la reconstruyeron nunca más Actualmente la Armada Argentina no se encuentra en este lugar Se utiliza más para fines científicos Aparentemente llegan en enero Y se quedan por un corto tiempo Como pueden ver Las bases están separadas una de otra Está la base principal Y después hay unas secundarias ¿Por qué hacen esto? Porque en caso de incendio Se llegue a incendiar Llega a pasar algo Tiene una segunda base O sea, sigo alucinando con el escenario Que tiene la gente Imagínense levantarse acá Y ver esto Y cómo será en invierno Wow Me fascina también Ver cómo los pingüinos Apoderaron de todo el lugar Literalmente lo hicieron su casa ¿Qué decís? ¿Ese será el baño? Bueno gente, llegó el momento Llegó la hora Por lo que vinimos a la Antártida Vamos a hacer lo que se conoce como Polar Plunge ¿Qué es eso? Nos vamos a meter en agua de menos cero grados Menos 0.5 O sea, eso es congelación Sí Congelamiento Solo no está congelado Porque es agua salada ¿Vos te vas a tirar? No sé Chicos, yo soy de Colombia O sea, yo no tengo nieve Yo no tengo este Esto tan frío No sé Miren cómo estoy Esa esaje de todo Tira un salado Vamos a entrar un poquito en calor Mira cómo entran calor ahí Eso Ya estamos Vamos Un alma del frío Oh, comiendo Mucha vida Así Oh my God, no Dale Ahora sí Sí, acá, acá Uno, dos Let's go, dale, dale Uno, dos, tres ¡Yay! ¡Ahí está! Vamos Let's go Eh Creo que estaba esperando este momento Así que Ahí vamos Se quedó ahí, se quedó ahí meditando Ok, la gente Ok Agüita fría, se necesita para levantar la señalina. El decir la Antártida suena algo tan lejano para nosotros que es difícil tomar dimensión que el impacto de nuestras acciones puede empeorar o revertir la transformación que hoy sufre un lugar tan virgen. Pero venir hasta acá y ver lo frágil que es el ecosistema que prácticamente hace posible la vida en la Tierra hace que genere más conciencia de la situación que hoy se vive y que claramente es una realidad. Pero en este viaje aprendí también que si se quiere se puede ayudar a revertir hablando y generando conciencia en nuestra comunidad para que lo que hagamos arriba no afecte lo que está abajo. Yo creía que lo más complicado iba a ser llegar a la Antártida cuando lo más difícil en realidad es dejarla. Voy a estar eternamente agradecido por la experiencia que viví en este lugar. Hasta la próxima. El cambio de la distance es que se siente. Y que son reales. Y con el... Y con el... Y con la que está aquí y verlo de la primera vez, expuesto a la majestadía y la belleza de este lugar, empiezan a aprender que esta naturaleza, los animales, el aire, es aquí y es presente. Y creo que tenemos que tener esa consideración cuando estamos en casa.